Bueno, muy buenos días, realmente para mí, para nosotros, para nuestro equipo de gobierno y del Ministerio, es un verdadero honor estar aquí acompañando, estar acompañados por todos ustedes y acompañando a los miembros de la UIT, que realmente está haciendo un trabajo enorme a lo largo de todos los países y en el mundo, respecto a este tema tan pero tan importante para nosotros, que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Quisiera agradecer específicamente a Brahim Azanú, el Director de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, a Julín Yao, el Secretario General de la UIT, y además agradecerle especialmente el esfuerzo en haber dado parte de su discurso en castellano, en español. Así que muchas gracias, Julín. Al señor Malcolm Johnson, Subsecretario de UIT, y creo que fue uno de los miembros que estuvo aquí en Buenos Aires en el año 1994, así que felicitaciones también. Al señor François Arrancí, que es Director de Radiocomunicaciones de UIT, al señor Chasub Li, Director de Normalización de Telecomunicaciones. Por supuesto, muchísimas gracias al anuncio, sharing, y al mensaje del Papa, realmente es muy halagador para todos nosotros. Y muchísimas gracias al Canciller, Jorge Forí, y especialmente le quiero agradecer a mi antecesor en el cargo, al doctor Oscar Aguad, que fue quien inició todo este proceso para que hoy tengamos esta conferencia tan importante en la Argentina. Muchas gracias, Oscar. Bueno, realmente para nosotros es enormemente importante esto porque es un paso más, como decía nuestro Jefe de Gabinete, en ese proceso tan importante que el Presidente permanentemente pregona y se esfuerza por ello, que es la construcción de confianza en nuestro país. Este es uno de los eventos más importantes que vamos a tener en los próximos meses y que se suman al que en el próximo mes será el evento de la conferencia regional, el encuentro regional para la OJP, la Organización de Gobierno Abierto Mundial, y lo que va a pasar en diciembre también en la Argentina respecto de la Organización Mundial de Comercio, y el año que viene con todo el tema del G20 y las Olimpíadas Juveniles, realmente eso y las distintas iniciativas que se están llevando adelante tienen que ver con ese gran objetivo que es la construcción de confianza en nuestro país, desde adentro y desde afuera, porque lo que buscamos es generar la integración tan necesaria que tenemos todos los sectores para que la Argentina crezca, vuelva a ser un país creíble y que por supuesto esto sea compartido en el mundo por instituciones, países, empresas, organismos, esto es lo que esencialmente estamos buscando a través de todo este plan de acciones y plan de gobierno. Y ese fenómeno de confianza, por suerte, está siendo avalado de alguna manera por indicadores promisorios que vamos teniendo en el desarrollo de la economía, en el crecimiento de los distintos sectores, en el crecimiento del empleo, objetivo enormemente importante para todos nosotros, en todo lo que tiene que ver con la generación de un sistema financiero que acompañe con la cantidad de miles de créditos, se esperan más de 50.000 créditos hipotecarios este año en la Argentina. Entonces la verdad es que sentimos que estamos trabajando y que los números empiezan a darse y a mostrar que el cambio es posible y que este camino empieza a valer la pena. Por supuesto que en el marco de todo esto y como un aspecto esencial que queremos llevar adelante, está toda nuestra política de estrategia digital y nuestra política de agenda digital. Por primera vez la Argentina va a tener en los próximos meses un verdadero plan de estrategia digital, con una agenda digital que enfoque exactamente todos los temas en los que estamos trabajando, pero que realmente se vean consolidados en una verdadera estrategia que va a estar acompañada desde ya por normativas, decretos, leyes, que den un marco de previsibilidad en estos aspectos para todo nuestro país. Así es que estamos enfocando todo lo que tiene que ver con un gobierno digital que utiliza la tecnología para su desarrollo, con un gobierno abierto que es una práctica y un valor esencial en nuestra concepción de gobierno, principio que impulsa fervientemente el presidente y que tiene que ver con la esencia misma de lo que entendemos debe ser la gestión pública, transparencia y gobierno abierto, con una economía digital que se derrame y que tenga que ver con todos los sectores de la economía y con verdaderos ciudadanos digitales que acompañen todo este proceso y a los que les demos todos los instrumentos para que ese proceso de transformación se lleve adelante sobre la base de una política política muy fuerte en materia de conectividad y comunicaciones. Por supuesto que para ello es que tenemos que asegurar el acceso universal a las competencias que son requeridas por esta economía digital, una infraestructura tecnológica de calidad, marcos regulatorios adecuados y obviamente con dos grandes objetivos que tenemos y que es lograr reducir sustancialmente las brechas digitales que hoy tenemos y que somos perfectamente conscientes de ello y que nos hemos puesto como norte su reducción para lograr en primer lugar que tengamos y que alcancemos a más de 2 millones de hogares que no tienen acceso y que generemos en los próximos años las condiciones para que esto sí suceda y alrededor de unos 3 millones de hogares con serias dificultades en materia de velocidad de banda que hoy es una necesidad clave para que la Argentina y la estructura económica de nuestro país se desarrolle. Estimamos una velocidad del orden de los 6 megabytes por segundo, 6, 6 y medio y tenemos que alcanzar las metas propuestas por la OIT y la Unión Europea en términos de 20 a 30 megabytes de velocidad. Tenemos que ir hacia eso para reducir las brechas digitales, son una condición necesaria para que nuestro país se desarrolle y que la economía en su conjunto progrese y genere un crecimiento sostenible en esta materia. Obviamente que hemos ido avanzando en muchos aspectos en estos 20 meses de gobierno, tenemos en funcionamiento un importante plan de inclusión digital que es el que nos va a llevar a reducir esas brechas, así es como que desde ARSAT se está trabajando en el plan federal de internet con alrededor de unas 300 localidades que hoy han logrado ser conectadas y con un objetivo de 1.300 localidades con más de 22.000 kilómetros iluminados de fibra óptica, con más de 540 proyectos ya hosteados en el data center de ARSAT. Recuerdo que cuando llegamos la capacidad instalada y de uso de ese data center era de menos del 3% y hoy hay más de 540 proyectos que involucran a gobiernos provinciales, municipales y muchos de los proyectos de E-Government que estamos desarrollando desde el Estado Nacional que son hosteados desde este data center. También con un objetivo muy fuerte de desarrollo en materia de ciberseguridad. Con un plan de conectividad en escuelas rurales, hoy hemos conectado más de 270 escuelas rurales en todo el país y tenemos un objetivo de más de 2.800 escuelas que necesitan urgentemente esto que acompaña a nuestro plan de educación. Sin la internet, sin la velocidad de banda, nos falta una pata importantísima en todo el desarrollo de la educación en la Argentina. Y por supuesto una cantidad de desarrollos de alfabetización digital, como nuestros más de 300 puntos digitales, en donde damos conectividad, en donde damos contenidos digitales, de formación de oficios, nuevos empleos y alfabetización digital básica para adultos mayores, para jóvenes, que se suma al programa RADAR, que es un programa de red de alfabetizadores en zonas vulnerables y que están muy enfocados hacia las personas que hoy reciben desde el Estado algún tipo de subsidio en los distintos planes, pero que queremos acompañar no sólo con un Estado que permite ayudar en la solución de los problemas básicos, sino levantar el umbral y llegar a un estadio superior en esta materia, alfabetizando digitalmente a las personas más carenciadas. Y por supuesto también desde el ENACOM, en una de sus innumerables tareas de control y de foco en la actividad, el programa más simple, que está íntimamente ligado a nuestro programa de inclusión digital y que tiene que ver con la posibilidad de dar equipamiento a estos sectores que más sufren la brecha. Por supuesto que también quiero nombrar y mencionar el programa nacional de país digital, en donde hemos llevado adelante una tarea muy fuerte. Quiero recordar que cuando llegamos, y sabiendo en la Argentina tenemos más de 2.400 municipios, y si sumamos a los jefes comunales hay más de 3.000, y en el 90% de aquellos con menos de 10.000 habitantes, prácticamente el estado de situación era básico y sin conectividad, sin páginas web, sin instrumentos de gestión. Hoy el gobierno ha llegado con alguna de estas soluciones alrededor de 1.000 municipios en todo el país, y estamos trabajando en los distintos temas que por supuesto contribuyen a este gran objetivo de reducir la brecha digital. Obviamente que quiero mencionar también como parte de los desarrollos a lo hecho en materia de política satelital de ARSAT, en donde también había una enorme brecha entre la utilización de los satélites 1 y 2, y la situación actual en donde tenemos más del 95% de uso de estos satélites, que son enormemente importantes también como parte de la convergencia a reducir la brecha digital para que en algunos lugares sea la solución satelital la única adecuada para llegar y cumplir con este objetivo. En definitiva, quiero decirles que no podemos concebir un país y estos desarrollos sin un fuerte empuje desde el Estado y con un trabajo conjunto, de equipo, de mucho diálogo, de una verdadera y madura convivencia entre los sectores, sin, les decía, el desarrollo apropiado de las industrias TIC. Es la condición necesaria, no vamos a lograr llevar adelante los distintos planes que tenemos en el gobierno sin esta condición necesaria, el apropiado desarrollo de las industrias TIC. En ese sentido, estamos trabajando, y en los próximos meses ustedes verán muchas de estas cosas que estoy comentando aquí, estamos trabajando en la convergencia, en el proyecto de convergencia, a partir de un gran trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses y queremos realmente que la Argentina tenga y cuente con el marco adecuado en esta materia. Por supuesto que también vamos a trabajar en todos los aspectos operativos y de normativa que hagan falta, como es todo lo que tiene que ver con acompañar el tendido de redes y fibra en toda la obra pública para propiciar de esa forma los accesos, del mismo modo que trabajar en la protección de las inversiones en fibra del sector privado, como disponibilizar y tomar todas las medidas que hagan falta en materia de inmuebles del Estado, para favorecer toda la instalación de antenas y desarrollo de redes, orientar muy fuerte, y en esto el ENACOM va a trabajar y tener un objetivo muy, pero muy importante, en todos los conceptos de calidad de servicio. Porque así como vamos a trabajar en los marcos, en las medidas que hagan falta, vamos a ser enormemente exigentes en materia de calidad de servicio. Acá el único objetivo que buscamos con este desarrollo es el ciudadano, es que el ciudadano tenga todos los beneficios de una industria TIC pujante y de una reducción muy, pero muy relevante de la brecha digital. Obviamente que en ese marco la previsibilidad y crecimiento en materia de la política de espectro son fundamentales y allí queremos seguir la normativa, la sugerencia, las indicaciones de la UIT, porque también es una condición necesaria para que el país crezca. Desde ese lado ya estamos trabajando, pero vamos a poner un foco muy especial en lo que tiene que ver con las comunicaciones, en nuestro compromiso federal de la modernización y las comunicaciones con las provincias. Es absolutamente indispensable que todo esto, como decimos nosotros, como nos gusta hacerlo, lo hagamos de una manera mancomunada y de trabajo de equipo con las provincias. Y estamos trabajando en el desarrollo de un mapeo muy detallado de toda la problemática de conectividad para dar las mejores soluciones a cada uno de los distritos, a cada una de las provincias en materia de comunicaciones y de conectividad. Vamos desde ya a generar todas las condiciones para ir propiciando el camino al 5G y todo el tema del Internet de las cosas. Yo leía los otros días a Jeremy Rifkin, que es un autor muy preocupado por estos temas y de la sustentabilidad y de las energías renovables, y los números son francamente impactantes cuando uno mira en el 2007 con algunas decenas de millones de objetos, equipos conectados con la nube, como decimos, a hace unos años estar en el orden de los 3.500 millones de objetos conectados, y se estima más de 100.000 millones en los próximos años. O sea que vamos a un mundo que es totalmente diferente al que apenas hace unos 10 años nos imaginábamos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando muy pero muy fuerte en todo esto, dialogando, convocando, convocando absolutamente a todos con ese objetivo que les dije de desarrollar infraestructura y calidad de servicio. Vamos a generar todas las facilidades y los mecanismos de previsibilidad para el desarrollo de las TICs. Por supuesto, el plan estratégico digital es la clave de todo esto, y dentro de eso el plan de inclusión digital, y quiero ser muy en claro en esto, vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr una verdadera inclusión digital en Argentina y cerrar las brechas que les comentaba previamente. Y en esa materia y en materia de diálogo también quiero destacar especialmente el esfuerzo, el desarrollo y las inversiones, tanto de las empresas grandes que trabajan en la Argentina, que son empresas que muchas veces lideran el sector y que van a ser como nuestro puntapié inicial para mostrar a la Argentina también en el mundo, como así también a los cientos de miles de pymes que trabajan cada día en cada lugar del país, a los que en conjunto queremos darle reglas del juego equilibradas, razonables, pero sobre todo mucha previsibilidad. Como decía el Presidente Roosevelt, una gran democracia debe progresar, y esto es parte del progreso, si no progresa o deja de ser grande o deja de ser democracia. Así que tenemos en nuestras manos, en la de todos, nosotros desde el Estado, el sector cumpliendo cada uno su rol, un desafío realmente importante, porque realmente lo que deseamos, lo que quiere el Presidente, nuestro equipo de gobierno, es que el futuro digital realmente tenga a la Argentina como protagonista. Muchas gracias.